¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a revisar lo que hicimos en el quiz. Bien, la primera oración que habíamos hecho es la oración que dice lo siguiente. Puso su dedo en sus labios. Muy bien. Puso su dedo en sus labios. Como generalmente en español damos por entendido el sujeto, ya que para nosotros poder decir menos cosas, escribir menos o dar a entender la situación de algo que es obvio, vamos a utilizar un sujeto tácito. El sujeto tácito, ustedes saben que tiene que ver con el significado del sujeto tácito, que también lo podemos llamar como elíptico, ¿no? Vamos a poner un poco gramatical. Bueno, entonces el sujeto tácito es el que no está expresado en la oración, pero que se puede deducir por el contexto o, y aquí viene lo importante, la desinencia verbal. Ustedes saben que si nosotros decimos, por ejemplo, corremos todos los días, sin embargo no colocamos el sujeto, ¿cierto? Porque es un sujeto tácito. El sujeto que corresponde al verbo corremos, por su manera de estar puesto en el número de personas, que es plural, ¿cierto? Primera persona. Nosotros corremos. Nosotros sería el sujeto tácito. Por lo tanto, de acuerdo a cómo esté el verbo, en este caso puso, ¿verdad? Es que el sujeto va a ser dos posibilidades, he o she. De ambas estaría bien, porque no interfiere mucho en la participación. Eso sí que los adjetivos posesivos cambiarían. En caso de que fuera she, en vez de his, sería her, her finger, y en vez de his, su labio, sería her lips. Ustedes saben que el adjetivo posesivo cambia de acuerdo a si es género femenino o género masculino. En este caso, si lo colocaron con género masculino, sería he laid his finger on his lips. La número dos. I knew it. Aquí hay algo muy interesante. Fíjense que a veces los pronombres, en este caso el I, ¿no? Son reemplazados. Son reemplazados por los pronombres personales átonos. Creo que lo hemos visto antes. Como complemento directo, ¿no? Y referido a cosas, es que se va a utilizar el LO. La forma neutra LO se emplea cuando el antecedente es un pronombre neutro. ¿Ya? Obviamente la palabra antecedente es sacada de un diccionario, ¿no? El problema neutro es esto, eso, aquello, la cosa, ¿cierto? La situación, el hecho, ¿no? Toda una oración o el atributo en una oración copulativa. Bueno, aquí puedes ver que copulativa, ¿no? Ustedes saben que el verbo copulativo generalmente es cero estar, que sirve para unir a un, en este caso, a una predicación nominal, ¿no? Bueno, yo, la verdad es que si estudiamos gramática, se va a hacer un poco más difícil, yo lo sé. Porque en español es como que la complicación. Pero lo importante aquí es saber de dónde viene el it, ¿cierto? Que evidentemente está reemplazando a nuestro pronombre átono neutro que es LO, ¿ya? Que en este caso es LO SAVÍA. Como el verbo me indica, ¿cierto? El número de persona que debe ser conjugada en la oración, no cabe otra más que ese sujeto tácito va a ser un, si la terminamos, pueden ver ahí que es un pretérito imperfecto, ¿cierto? Porque si no sería él lo supo, ¿no? Entonces sería LO SAVÍA. Entonces, A, yo, yo lo sabía. ¿Por qué yo lo sabía? Porque en este caso es la primera persona singular. Con un hecho neutro que significa la situación, el hecho de lo ocurrido, es lo que envuelve todo ese pronombre átono neutro LO. Todo eso, LO que yo digo, LO de LO que estoy hablando, de la situación, ¿no? Lo que produjo, ¿cierto? Es ese pronombre neutro LO. Por lo tanto, I knew it. Está con ET al final, ¿cierto? Que es lo que se produce en español al principio, LO. Y el verbo, obviamente, que sabía, que está conjugado en la primera persona singular, YO LO SAVÍA. En este caso, solamente con decir dos palabras, LO SAVÍA, ya podemos decir en inglés I knew it. Porque ustedes saben que en inglés siempre debe haber tres partes básicas de la oración. A lo menos dos, ¿no? Por ejemplo, I eat, ¿no? O I drink. Bien. La tercera, que ya se me acabó el tiempo, es muy corto. Vamos con la tercera, dice, sus ojos, mantuvo sus ojos en el libro, ¿cierto? Mantuvo sus ojos en el libro. En este caso, nosotros tenemos aquí, He kept his eyes on the book. Ya sabemos ahí, sujeto tácito, mantuvo, ¿cierto? He, he kept his eyes on the book. Luego, la número cuatro es, Se sostuvieron, ¿no? Aquí tenemos un reflexivo, ¿no? Y eso va a ser, evidentemente, por el verbo, ¿cierto? Un sujeto, tercera persona plural. They. They held tight. They held tight. Y la número cinco, es la más simple de todas, ¿no? Está prácticamente lo mismo en inglés que en español. Ella, she, golpeó, hit, al, de, asaltante. Magglar. She had the magglar. Esas serían las respuestas de nuestro Quicks para medirnos y ver cómo estamos y si vamos avanzando bien en nuestra escritura, en nuestra utilización de los verbos irregulares para que ya avancemos en lo que es escritura, comprensión y, en este caso, también averiguar las diferencias entre español y inglés. Bien, continuando entonces con los verbos irregulares, ahora van a venir los siguientes cinco. Vamos a hablar del verbo lead. Lead está acá definido como Cause a person or animal to go with one by holding them by hand, altar, a rope, etc., while moving forward. Como verán, una explicación un poco larga, pero que en el fondo es llevar a alguien de la mano, ¿no? Dirigirlo, conducirlo de la mano. O sea, conducir, llevar, conducir, sería lead. Ejemplos. En este caso, tenemos un sujeto que sería un pronombre personal. She, ella, leads, ¿cierto? Conduce o lleva her husband, su marido, by the hand, de la mano, like a child, como un niño. Pueden ver que es un ejemplo simple. Entonces, tenemos palabras que no son tan difíciles de traducir y pueden ver que este verbo tiene esa orientación. Y en este caso, la segunda, el segundo ejemplo, que es con objeto, ¿no? En este caso, es el siguiente. They lead the caravan through the pass towards the steep descent that marked its exit. Yo, en realidad, saco estos ejemplos un poco largos, pero lo importante es que quiero rescatar de toda esta, digamos, como oraciones, ¿no? Lo primero es el vocabulario. Vocabulary. Las palabras que estén acá en estas oraciones y que no comprendan es necesario para que ustedes las busquen a través de algún diccionario, ¿cierto? Que tenemos miles a través de internet, ¿cierto? Y, en este caso, a los que les gusta la antigüedad, ¿no? Desde el diccionario tradicional, que es un libro grande, gigante, donde hay palabras y sus definiciones. Obviamente, a través de internet es más fácil. Y, bueno, y buscan, por ejemplo, no sé, puedo provocar la palabra tours, steep, marked, exit, etc., 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 through, también la palabra through, pass, yo creo que es fácil, pass. They lead the caravan through the pass. Conducieron la caravana a través del paso. Towards the steps in the mark, its exit. Hacia el, en este caso, empinado, ¿no? Es como descenso que indicaba la salida, ¿no? La salida de ese lugar tan peligroso. En este caso, yo pretendo que se busquen las palabras, se busquen, ya que su mente se empieza a acostumbrar, acostumbrar ya a que tiene que recibir información diferente a lo habitual, a lo que ya uno estaba acostumbrado, que era, obviamente, el español. Entonces, nuestro cerebro se acostumbra, aunque ustedes no lo crean, a hablar de tal manera que uno ya no quiere saber nada más de nada. Entonces, uno dice, así es como me gusta mi vida, con las palabras que yo aprendí y que todo el mundo me entiende donde yo vivo. Pero cuando ya empiezo a estudiar un idioma, todo cambia y yo tengo que acostumbrarme a un nuevo sonido, a una nueva palabra, a una nueva cultura. Entonces, en este caso, yo tengo que averiguar de todo, de todo, todo, todo lo que yo quiero aprender. No solamente el idioma en sí, sino que también las culturas, su pasado, su historia, del lugar donde yo voy a ir o quiero vivir. Meterme de lleno en cómo se formó ese país. Que yo les digo sinceramente, es maravilloso la historia de los países, de cómo empezaron esos antiguos habitantes, que luego tuvieron descendencia y son los que viven ahora. Fueron cosas tremendamente difíciles. Aunque ustedes no lo sepan, hubo una época en Escocia que hubo mucha hambre y mucha gente falleció de hambre. Pero así pueden ver, saber de la historia y todo, y se van encariñando con el lugar y con su idioma. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. Siempre atento para seguir haciendo más videos. Disculpen si es que hay algo que no les haya gustado, pero trataremos de ir cada vez mejorando más. Muchas gracias por escuchar los videos y nos vemos pronto. Bye bye.